Para mí, ser una familia acogedora es, ay, cómo te explico, es ser una familia. Hay que estar con ellos, hay que apoyarlos, hay que tratarlos como una familia, o sea, como un miembro más de la familia, que es un hijo, ¿no? No es un esfuerzo extra porque los niños son seres tan frágiles en realidad que necesitan de tanto amor que se lo ganan solos. O sea, una sonrisa de Lucas te paga todo. Para mí eso es importante, el amor, calidad de tiempo, y obviamente hay que tener una base también para poder sostener, ¿no? Si tú tienes un buen corazón, tienes un gran espíritu solidario y de poder contribuir con los niños del Perú. En este caso, tú tienes todo para ser una familia acogedora. Ingresa a www.mim.gov.pe slash familias acogedoras Cambia su historia. Sé una familia acogedora. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú